¿Cómo dice el dicho? Diez años contigo. El que hambre tiene, en pan piensa. Familia del dicho, tenemos a Melisa Ortega con nosotros. Qué gusto verte, querida. No, el gusto es todo mío, de verdad, me encanta verte. Ay, si vieron cómo nos saludamos en la mañana en el camper, fue así de, ¡wow! Sí, ay, es que de verdad, eres una chava súper talentosa, súper linda, y hemos coincidido en esta carrera, y es un ser maravilloso, de verdad. Bueno, espérate, o sea, no se trata de atardar ahí las flores, pero ahí les va, familia del dicho. Melisa es súper buena actriz, es súper buena escritora, súper buena productora, súper buena directora. O sea, todo, todo el tiempo tiene proyectos en teatro, así que váyanla a ver, por favor, en teatro en corto, a todo lo que ella haga, que es increíble y de muy buena calidad. Gracias, amiga. Ay, qué bonito, qué bonitas flores, qué bonitas. No, pues es que, la verdad, no voy a decir mentiras, oye, es pura verdad. Y algo que es muy, muy buena verdad es el dicho que tenemos hoy. Sí. El que hambre tiene en pan piensa. Yo cuando lo leí dije, oye, es albur, pero no, no, no. No, 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 de hecho es un dicho muy bonito. Sí, que mucha gente lo dice a lo largo de la vida y de las problemáticas que luego tenemos. Pero yo quiero que nos cuentes, Meli, de qué trata tu personaje en esta ocasión. Este personaje es Sol, es la hermana de Lilia, es su cómplice, se la viven juntas, tienen un negocio juntas, o sea, son hermanas y no solamente por el aso consanguíneo, sino realmente tienen una maravillosa relación y tienen un negocio juntas de una zapatería y siempre están complementándose la una a la otra. Lilia tiene a su hija y entonces Sol, que es mi personaje, es como la tía buena onda que hace yoga y hace meditación y todo. Sí te imagino perfecto, para empezar el outfit me encanta, te ves aquí toda hippie, viví la vida, pero me gusta. De verdad, aquí la gente de vestuario hace un trabajo maravilloso, yo jamás me vestiría así por la vida, pero me dije, nice, me gusta, me va muy bien y yo soy fan de las cosas como holgadas, aguado, no siempre tienes que estar así o súper apretujada, ¿no? Sí, me encanta, sí, de hecho me siento como súper cómoda y el hecho de traer este vestuario como que hace que entre en personaje así. Oye, justo decíamos, dice Bebeshito Peace and Love, que es como el look de Ana Cerradilla, ¿no? En general, en sus proyectos. Sí, me encanta, aparte yo soy fan de Ana Cerradilla, entonces cuando me vi dije, ¿podría ser Ana Cerradilla en la vida? Ojalá. Bueno, cada quien, tú también tienes muchísimo talento y eres guapísima. Oye, Meli, vamos a hablar rapidísimo de una de las temáticas que se tocan en este capítulo. ¿Alguna vez tu mamá o tu papá te transmitieron un miedo personal, o sea, de ellos, que tuvieron en la vida y tú creciste que también como con ese protocolo o ese estilo como de tener el miedo a esa cosa en particular? Fíjate que no, como que los dos tenían muy claros sus miedos y contrario a lo que ellos sentían, siempre me impulsaron a, yo tenía miedo a esto, tú no, tú vas, lánzate, atrévete a cumplir tus sueños, tu carrera, todo lo que esté involucrado a lo que ellos tenían miedo, hicieron todo lo contrario para que yo no creciera con eso. Ay, pues qué padre, la verdad, porque muchas veces los papás como que depositan sus miedos, sus temores en sus hijos para que ellos no lo vuelvan a cometer, que esto totalmente válido, ¿no? Pero en este caso tus papás le supieron dar la vuelta, qué maravilla. Sí, o sea, yo entiendo cuando de repente dicen, no, es que tengo amigas que dicen, es que mi mamá como no trufó en el arte, no quiere que yo me dedique a nada relacionado con el arte. Mi mamá es, a mí sí me da miedo aventarme, solo ten cuidado con esto y con esto y con esto, pero vas. Sí, y mi papá, bueno, ni se diga, sí. Ah, ok, porque justamente el capítulo pues trata un poco de eso, ¿no? Y también de encontrar el amor verdadero en redes sociales. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, yo creo que el amor se puede encontrar en cualquier lado y que cuando está destinado a ser, va a ser por redes sociales, en la calle, que alguien te lo presenta. Entonces yo no estoy ni a favor ni en contra, soy a favor de fluir. ¿Ves y me queda? ¿Ves y te queda el personaje? No, ya te estoy, no, me encanta, esta es una de verdadera actriz comprometida con su personaje, ya hasta piensa, habla y come como el personaje. Meli, qué gusto tenerte con nosotros, regresa pronto. ¿Hace cuánto que no venías? Ya un año, un año, pero ya estamos de vuelta con todo y yo feliz de esta maravillosa familia que es El Dicho, de todos los que lo conforman y bueno, yo fascinada. Sí, seas parte de estos 10 años, porque festejamos 10 años, familia El Dicho, gracias a ti.